Llamado a licitación, el Gobierno de la Provincia de Misiones y la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana, APSA, realizan el llamado a licitación para la concesión integral para el desarrollo y la operación del puerto multipropósito de la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina. El pliego podrá adquirirse desde el lunes 13 de febrero de 2017 en la sede de APSA. Las propuestas podrán presentarse hasta el martes 13 de junio de 2017 a las 12 horas. La apertura de ofertas será el miércoles 14 de junio de 2017 a las 10 horas. Consultas y ventas de pliegos en la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana, San Martín número 1495, Posadas, Misiones, Argentina. Teléfono 54-376-444-7536, APSA.misiones.com Teléfono 55-376-Space. Gl Monitor! ¡Gracias!